Ahora vamos a matar a este con su propia medicina Una cucharada de su propia medicina Toma, me lo descalabré, me lo descalabré bien dado Y aquí tenemos un león Hola que tal habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando, ahora si desde donde nos quedamos En el episodio anterior, permítanme bajarle un poco el volumen al televisor Si no se va a escuchar como un eco en el micrófono Y no quiero que eso suceda, y yo sé que ustedes tampoco, así que le bajo el volumen Gracias por la comida amiga, tú también Y tú también Greñudo, gracias por la comida a todos ustedes Ahora me paso a retirar, muchas gracias Nos largamos de aquí y nos vamos a la siguiente misión A lo que nos toca hacer el día de hoy Porque como recuerdan en el capítulo pasado Estuvimos haciendo algunas misiones del nuevo amigo Rashid Aquí está Caruso otra vez ¿Quién sabe qué hace el Karush? Míralo Que disquetallando un palo No sé, no sé con qué motivo Pero ahí anda el Karush, dándole Dándole con todo Tenemos un nuevo amigo y es de los Isila Y su nombre es Rashid No, no Rashid no, ¿cómo se llama? A ver aquí dice Eh, Roshani Se llama Roshani Tiene un peinado moica Un moicano Y como pueden ver está alto el tipo Porque si veo de frente Lo veo así Entonces tengo que mirarlo hacia arriba Porque Ahí estás en una piedra No, de hecho no Eso significa que sí está alto Bueno, se llama Roshani Pero yo le digo el maestro Roshi Así le digo Ahora vamos a platicar con él A ver qué nos tiene preparado Para el día de hoy A ver mi Roshi Dígame Isila Saben que vivo aquí Ellos venían a matarme pronto Y a Winja Tú puedes detenerlo Quema su campamento Y asusta a Isila Quema su campamento Cuidado con Winja Cautivos Están ocultos en algunos campamentos Eh, el incendio Misión añadida al menú del mapa Oh, tengo que destruir un campamento de ellos Pero a su vez A su vez A ver, ¿por qué me sigue apareciendo Que hay un objetivo aquí? Es este, miren ¿Se fijan cómo parpadea el del mamut? La leyenda del mamut Es un DLC que viene con Ya con el disco cuando lo compras Viene con el disco incluido Tengo que venir a destruir un campamento Y tener mucho cuidado De no incendiar también A los pobrecitos Winjas cautivos Hermanos, primos Compadres que están allí Enjaulados Cual bestias salvajes Como animales Como animales que son Ahora Ponemos acá Un marcador Me gustaría hablarle a Tiger Para llegar más rápido De hecho yo creo que sí lo voy a hacer ¡Tiger! ¡Tiger! Ven acá bonito Ven acá Ven acá bonito Yo sé que tú De hecho no está lejos esto No está lejos este asunto Así que en lo que llega Tiger Me acabo de topar con una misión aquí Que ya se había roto la tradición De comenzar Los episodios de Far Cry Para animal Partiéndole el cráneo Aquí a los amigos y silas Así que vamos a hacerlo De una vez Me acaba de vibrar De vibrar el celular No sé por qué rayos No sé por qué rayos ¡Uh! ¿No le di? ¿De veras? Si yo apreté RTL ¿Qué no? A ver ¡Toma! ¡Toma! En la quita Otra y otro por aquí ¡Ándese! Ya hay otro por aquí ¡Uy Tiger! Bien hecho bonito Bien hecho Igual Tiger no tiene el zape de la muerte Pero también tiene sus técnicas de asesinato Tiene sus técnicas de asesinato A ver Tiger Ven Porque me voy a subir arriba de ti Y tú me vas a ayudar para llegar hasta el campamento de los Isila Espero que no te hundas en este lado No, no, se hunde, no se hunde el Tiger Bien, bien Bien Hasta aquí vamos bien Este ¿Por qué parte podré subir? ¿Por aquí podré subir? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Ay! ¿De veras Tiger? Allí vas Ve, ve, ve si puede ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué te cuesta brincar a esa altura, chihuahua? A esa altura, chihuahua Estamos a menos de 200 metros Llegamos en breve Tranquilos Atentos Aquí esta misión No sé qué tan difícil esté Yo creo que ya Llegamos al punto en el que el juego está a punto de acabarse Desgraciadamente A mí no me gustaría la verdad que el juego se terminara Pero así es esto En algún momento se tiene que terminar Y lo único que nos queda por hacer Es esperar que salga un nuevo Far Cry Igual no Primal, pero Un nuevo Far Cry En el que podamos nosotros Seguir descabechando El primero que se nos ponga enfrente Ok, ya estoy en el campamento Aguántame aquí, Tiger Yo creo que le voy a hablar a Winnie the Pooh Para que venga Porque ya saben que Winnie the Pooh Tiene el zape de la muerte Y con el zape de la muerte Es más fácil hacer Estos negocios Aparece algo Quema el campamento de los Sicil Ok ¡Ok! Primero hay que salvar a los Winjas Primero lo primero Salvar Winjas Salvar Win... Uy, alguien me ve por ahí Agáchate Agáchate Bien hecho Bien hecho Ahora, ese que está ahí Le voy a dar ¡Uno así! Última lanza Me queda una lanza nada más Es que tenía que matar a ese Porque es Sentinela Los Sentinelas Siempre deben ser Los primeros en morir ¿Se sigue muriendo? No, míralo Ya lo maté, pero Como le lancé Una lanzó ¡Uy! Aguanta, aguanta Aguántame las carnitas Que me están viendo Estos tipos A ver, no sé por dónde Lanzar al pajarito Yo creo que me voy a bajar Me voy a esconder aquí Detrás de esta roca Y le hablamos a pajarito Para que él vaya Azurcando los hielos Y buscando más Enemigos en la zona Ahí tenemos a un Winja Listo Winja encontrado Tenemos enemigos Enemigos Otro Winja más Eh... Enemigos Lo primero que tengo que hacer Es deshacerme de los que De los que tienen esto ¿Cómo se llama? Los que tienen el... Trombón ese El cuerno El cuerno, eso Eso es lo que yo quería decir Los que tienen el cuerno Para hablarle a sus compañeros A ver Este Winja está demasiado cerca Y yo quisiera matar a este Pero... En vista de que está demasiado cerca Igual lo quemo A ver si no quemo a mi amigo No, creo que no Creo que no se quemó él ¿O sí? No, no se está quemando Bien Bien Al parecer esos... Híjole, está recorriéndose el fuego Y creo que corre peligro Pero está bien Matamos a ese ¡Ándale! Antes de que venga Sobres de mí ¿Se fijaron? Ya venía Ya venía hacia este lado Ahora Sacamos el arco Y la flecha El arma más clásica Ve ¿Quién sabe quién le metió El zape de la muerte El lobito? Ey ¿Qué haces aquí? Te clavo una en el pecho ¿Quieres otra? No me hacen nada Tus disparos Locos No me vio No me vio ¿Verdad que no? No, no, no Y... ¿Tengo al oso? Sí, no tengo al oso Se supone ¿Quién me está viendo? Hay alguien que me está viendo De este lado Ya me vieron Ni modo Tendré que hacerlo Agresivamente Agresivo Agresivamente Agresivo Agresivamente Agresivo Y agresivamente Agresivo ¡Ándale! Su parte más vulnerable Es el hombro Creo Porque la cabeza No importa cuántas veces Le des en la cabeza Está canijo Se murió Se murió este señor Ahora este Ahora este Híjole Ya valió gorro mi garrote Vamos a cambiarlo por el gran Para no batallar Para no batallar Espérame oso Espérame oso Ahorita voy contigo ¿Dónde está el oso? Aquí está ¡Ah! ¡Me matan! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! Espérense No andan de agresivos ¿Eh? Cúrate ¿Le he visto? Todo para ir a curar a Winnie de Pooh Listo Aquí está este tipo Tengo una lanza Se la lanzo a este tipo Híjole, no No alcance Saquemos el garrotote ¡Eh! El Winnie de Pooh Se está vengando Se sabe desquitar bien el Winnie No te metas con Winnie ¡Sí! Te la anda partiendo ¡Así! Te la parte ¡Así! Bien dado Bien y bonito que te la parte Ahora ¿Quién más? Quiero salvar a todos los Winnie Por eso estoy haciéndolo así Primero me voy a deshacer de estos sujetos Que ya se está quemando su campamento Ya Ya no le queda mucho Pero bueno, en fin Eh, veo Alguien que me está Disparando de este lado Ahí está, míralo Míralo ¿Qué vas a hacer? No se te ocurra dispararme más No se te ocurra dispararme más No te comas a los Winnie Que son cuates A ellos no te los comas Salvo a uno El otro está dentro de la casa Híjole Yo me acuerdo que eran tres Y ya nada más veo dos Yo me acuerdo que eran tres Winnie Y ya nada más veo dos Eso es mala señal ¿No? Creo Creo yo que es mala señal ¿Qué le pasó? ¿Te quemaste o qué te pasó Winnie? Ándale Alivianese Levántese de ahí Este Yo me acuerdo que había un tercer Winnie Ya en algún sitio Pero igual ya se murió Es lo más probable Que ya se haya muerto Así que Bueno Lo único que me queda por hacer Es quemar el campamento De estos tipos Así Así Mira nada más Mira nada más Qué desastre Ya quemamos eso Quemamos esto también No sé qué sea Pero también lo quemo Esta cosa No sé si sirva de algo Pero la voy a quemar ¿Qué más? La tarima esta del sentinela La quemamos Está la casita esta Donde estaba el otro Winnie También la voy a quemar Se merece que se queme Se merece quemarse Ve qué desastre Híjole Insisto en que me falta un Winnie Yo insisto en que me falta un Winnie Por salvar Pero quién sabe dónde quedó El pobrecito Hay alguien viene de este lado Ya lo vi Ya vi al último Winnie No, de hecho lo están atacando ¿Quién vino? Alguien está por aquí Queriendo Hacer desastres Desastres Y yo los voy a tener que matar Aunque como se está quemando La cosa esta Igual se mueren solos No sé A ver, voy a sacar el arco Voy a tratar de darle Bueno No le tuve que dar yo No tuve que darle yo No Tuve que darle yo Trata de atinarme si puedes Trata de atinarme si puedes Juramos a Winnie the Pooh Sacamos el garrote Y vamos a matar A este de las piedritas Quémate Ándale Te mueres, eh Que te mueres Te digo Que te mueres ¿Quién me está pegando? No sé quién me está pegando Tú también ¿Quieres morir? De veras Échatelo Winnie Bien Híjole, creo que quemé a Winnie Lo quemé sin querer Fue sin querer Winnie Tú sabes que yo te quiero mucho Y que eso fue sin querer Toma Bien Si me fijaron Llegué yo Le metí un garrotazo Y luego llegó Winnie con el zape de la muerte Y lo terminó de perder Adiós Se acabó Sacamos otra vez esto Hay que quemar Estas cosas Que tienen como heno Para que no construyan más casas Quemamos esto Quemamos esto Y que más A ver Las cosas que se tienen que quemar Brillan Las cosas que se tienen que quemar Brillan Creo que aquí hay algo Esto no No creo tener que quemarlo Pero Ya que estoy aquí Lo voy a quemar Que más Que más Ya no encuentro otra cosa Que se tenga que quemar A ver Cosas que brillan Cosas que brillan Cosas que brillan Bueno esto lo puedo quemar Y Esto de acá Andale Aquí está el campo Pues todo este campo Mira Todo este lo quemo Todo este Todo este lo voy quemando Por donde voy pasando ¿Se dan cuenta? Ahora si Con eso quemado Creo que ya sería todo Estos chiquitos Ya Completado Mi objetivo Completado El incendio ¿Dónde quedó Winnie the Pooh? Ah caray Llegaron más De veras Bueno Vamos a apagar esto Y vamos a llegar Con el garrotazo Asesino Fuertes Te lo gané Winnie Este no le pudiste hacer nada Ahora vamos a matar a este Con su propia medicina Una cucharada De su propia medicina Toma Me lo descalabré Me lo descalabré Bien dado Y aquí tenemos Un león Aquí tenemos un león Ay saben que me dolió No De hecho No me acuerdo Pero creo que fue en el capítulo pasado Donde salió un león Desafiando las leyes de la física O ese fue en el capítulo Que se me borró Antes de venir a atrapar al oso La verdad no me acuerdo Pero ese estuvo bien botana Que salió un tigre Digo salió un león Y andaba desafiando las leyes de la física Se aventó un salto Como si fuera el gato volador Y ya Eso fue todo Lo gracioso Eso fue todo lo gracioso Aquí hay unos tipos Que vienen Igual me los descalabro Toma En el pecho No me lo descalabré Pero igual uno en el pecho Si le duele Toma Cuantas piedras necesitan El pecho para morirse Este desgraciado Voy a atinarles Con esta cosa Está bien cariño Ya Basta Basta Se quema Se quema Se quema Se quema Me van a matar Ya me voy a morir Que pasa Ni siquiera me acordaba Que tenía que curarme Pensé que era inmortal Como el que de pronto Se me olvida Que me puedo morir Soy valiente Pero no es para tanto Adiós Se acabó Y aquí hay uno Atacando a un Winja No de hecho es un Caguar Que ya se está quemando El babas Ven para acá Winnie Porque yo sé que Winnie Le tiene miedo al fuego Así que Ven para acá Winnie Míralo Míralo El sopengo Ven para acá Ven Necesitas una carne Ya te doy de tragar Hombre Tranquilo Ya con eso Que se lo coma Y ahora tenemos que Teletransportarnos Hacia el campamento Hacer una misión más Del Roshi No De hecho ya no me lo marca Si se dan cuenta Ya no me lo marca Creo que tengo que Volver a construir su choza Bueno Construirla más grande Y una vez que la mejore Ya voy a poder Hacer otra misión con él Supongo Eso es lo que yo esperaría Porque fue lo mismo Que pasó con el Tumores Con Da Alias el Tumores Y yo esperaría Que sucediera lo mismo Con este sujeto ¿No? Así que Vamos corriendo Con él Mira ahí está el greñudo De hecho creo que esa es mujer Todos los Winjas Se peinan iguales ¿O qué onda? Mira este Y esta chava Si todos tienen rastas Como que a los Winjas Les gusta mucho eso De ponerse rastas En la greña ¿Por qué? Pues quién sabe Pero cada quien sus gustos ¿No? Cada quien Hágase lo que se le pega La gana ¿Dónde está el Roshi? A ver Supongo que sí voy a tener Que mejorar su choza ¡Winja! ¿Quién te enseñó A domar bestias? Nunca lo había visto antes Pues claro que no Claro que no Lo habías visto antes Porque estás menso Por eso A ver Necesito Arce del Sur 50 de Arce del Sur Y piedra del Sur También Eso tal vez lo podría encontrar En mi mochila O sea En mi bolsa Porque siempre le digo mochila Lo podría encontrar En mi bolsa De objetos ¿No? Necesito Piedra del Sur Y... Y... Madera del Sur Ok Es lo que tengo Que ir a buscar Ahorita A la bolsa A ver si tengo Espero tener Los suficientes materiales Y no voy a tener Que ir De expedición En búsqueda De la felicidad A ver Aquí tenemos Madera Esto sí tengo Eh... Del Sur Este es del Sur Ve Nada más Justo lo que yo necesitaba Agarramos 50 Piedra del Sur Claro Claro Me la llevo Y aquí tenemos Polvo De roca del Sur Que no me acuerdo Si era piedra del Sur O polvo Ah mira Ya tengo Es que vi que apareció El icono En la En la esquinita Pero sí Se refiere a que ya puedo Mejorar la La casa de este tipo Por un momento Pensé que significaba Que podía craftearme Una nueva arma Pero no Ahorita que recuerdo Ya tengo todo crafteado Lo único que me falta son De craftearme Es la ropa Bueno Mejorar la ropa De invierno Pero eso No lo veo tan necesario ¿Saben? Por eso no lo he hecho ahorita No lo veo tan necesario Pero bueno Como sea Mejoramos esta casa Para que se sienta feliz El Roshi Ya está la Kame House La Kame House Míralo Como medita Puro Dalai Y el niño ahí de metiche Viéndolo meditar ¿Por qué? Quién sabe Pero al niño Se le hace divertido verlo Mejorar Recompensa Cada 3000 de experiencia Y creo que no me dio misiones De hecho De hecho creo que no me dio misiones A ver ¿No? No hay misiones Y el único lugar que me falta Por mejorar Es mi propia choza No sé para qué me aventé El viaje largo Digo El viaje rápido Si ni siquiera lo ocupo Nada más que para esto Necesito piel de tejón Pieles de tejón Y no las tengo Así que Lo que vamos a hacer Ahorita Es lo siguiente Observen Primero Craftearme armas Así Porque Es el momento De la verdad Vamos a ponernos Unas de estas Unas de estas Unas de estas Vamos a recargar En la bolsa Todo lo que me he gastado Porque al parecer Como ya se acabaron Estas misiones Lo que voy a necesitar Es Hacerme de mi arsenal Para ir a conquistar Ahora si la base Tanto De los sudam Como de los isila Si Señores Señoras Jóvenes Niños Que ven Estos gameplays Acaba de llegar El momento De la verdad Me voy a llevar Todo lo que me haga falta Esto Y Esto Y esto Y esto Que me lo acabo de gastar Vamos a recargarlo No se para que me sirva Pero No se En algún momento Podria Podria ser de utilidad Lo recargamos Hasta donde llegue Listo Y tengo aqui unas pieles Piel de lobo No me gusta Piel rara Sigue el rastro Piel de rinoceronte Lanudo Piel de pez mordelón Porque no tienen de tejón Si tuvieran dos de tejón Podria Terminar de construir Mi casa Pero no Son bien tacaños Estos Tengo 5 puntos De habilidad Los puedo repartir aqui Eliminacion Con fuego Oprime r3 Para iniciar una eliminacion Contra un enemigo Despues Oprime r1 Para aplastar Una bomba De fuego Contra el enemigo Pero contra el mismo O contra quien Debes tener bombas De fuego Para usar esta habilidad Ok Ah una cosa Que me falta Por craftear Ya no me acordaba Que me gasté En el episodio anterior De estos Asi que Ahora si Me los pongo Y no se que me Habre gastado Para esto Pero Hay que Rehacerlo Listo Ya con esto Supongo que sera Suficiente Ahora que es lo que Hay que hacer No lo voy a hacer En el episodio Del dia de hoy Porque conquistar Estas bases Es bastante tardado Pero lo que voy a hacer Es transportarme Hasta este sitio Y alli Vamos a despedir El episodio Del dia de hoy Si Asi es señores Los voy a dejar En suspenso Al igual que siempre Y voy a Quedarme En este punto Vamos a marcar Aqui Este sitio Y hasta aqui Voy a dejar El video del dia de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y siganme en las redes sociales Para que esten al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado de esta focata Porque hace frio Y nos vemos la proxima Ciao Vente Vente Winnie Siéntate aqui Porque si no te da frio Ve algo le pasa Me dice Cubo Cubo ya llegue